Roca 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 Ey, 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 ey Turn around and boom flick You're too lit, you're too lit You can be my new chick Because me and you click Es una vaina loca Cuando tu rebota Ella me descontrola Esa muchachota Tiene Tumba Tiene Tumba Tiene Esa mamu chula Quiere rumba Quiere rumba Quiere rumba Quiere rumba Quiere rumba She want drink all night, she want smoke She not think too much, she not joke She say go hard until you go broke And then take me home and let's stroke Tu cuerpo bebecita Es como dinamita Tu eres esquecita Esa muchachita Tiene Tumba Tiene Tumba Tiene Su Tumba Tiene Tumba Tiene Tumba Esa mami chula quiere rumba, tiene su tumba Esa mami chula quiere rumba, quiere rumba quiere rumba, quiere rumba, quiere rumba, quiere rumba, quiere rumba Soutoum, 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 soutoumbao Roca! DJ Ashani Jamaica, Jamaica, Puerto Rico Fiat, Trinidad and Tobago Colombia, Venezuela, Dominican Republic